La específica de turismo va a llevar a cabo una charla referente también a lo que es la infraestructura de turismo. Y bueno, para el día 19 de este mes haremos una reunión donde convocaremos para ver el trabajo que venimos haciendo con ordenamiento territorial para el tema de terrenos destinados a futuros emprendimientos turísticos y lo actual también. Junto con otras específicas tenemos también distintos temas referidos a infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Todo lo referido a infraestructura de caminos turísticos, el mejoramiento del Cañón de la Tuel, el estudio proyecto del Cañón de la Tuel Alto, todo lo que es también a pasos internacionales con lo que es el paso de las leñas, también trabajando en el tema cultural turístico.